Como parte del apoyo a estudiantes, el uso del uniforme no será obligatorio durante el siguiente semestre, toda vez que la educación será a distancia, informó la directora general del sistema de colegio de bachilleres, Marianela Villanueva Ponce. Mencionó que se dio la indicación a todos los planteles que la compra o adquisición del uniforme del colegio de bachilleres no es obligatoria y no es condicionante en este semestre. Dijo que así los padres de familia y madres podrán ocuparse y destinar los gastos considerados a este insumo mejor a otros aspectos como la compra de libros o materiales educativos que se requieran. Refirió que se priorizará que ese gasto se haga para los libros, material o lo que los alumnos necesiten. Aclaró que no pueden llamar modelo digital a la nueva forma de educación, toda vez que hay lugares en el estado donde el acceso a tecnologías es complicado, pero se trabajará para no generar ninguna brecha educativa. Con imágenes de Sergio Compeano, información de Vicente Horta, el Mañana Multimedios.